Lo que queremos conseguir mediante el arranque estrella-triángulo es reducir la corriente de arranque. En la conexión en estrella tendríamos un voltaje alto y en triángulo un voltaje bajo. Al tener un voltaje alto tendríamos una menor intensidad. Tenemos que tener en cuenta que si hacemos el arranque directo consume más, pero también tiene más par. Si el motor es muy ajustado tendríamos menos par y es posible que no pudiera arrancar la carga. Esto lo podemos ver en la gráfica de par-velocidad. Podemos ver el par en función de la velocidad. En este punto sería el cambio de estrella-triángulo. Tenemos por un lado toda la parte de potencia en la cual tendríamos una alimentación trifásica, el cable de tierra, el disyuntor o interruptor automático, el relé térmico y el motor. Trabajando en triángulo serían 220 voltios y trabajando en estrella a 380, que es lo que hemos comentado. Haríamos primero el arranque en estrella y mediante un temporizador pasaríamos a triángulo. Para hacer el cambio tenemos estos dos contactores entre estrella y triángulo y este contactor que estaría siempre. Si queréis ver un vídeo con los elementos y ver si, porque además podríamos o poner un guardamotor, pero entonces el relé térmico ya no sería necesario, o el montaje clásico que tendríamos el disyuntor o interruptor automático. Si queréis ver el vídeo del montaje con los elementos, me lo comentáis y podría hacer un vídeo para que no se alargue mucho. En este vídeo no lo voy a hacer. Podéis ver el inversor de giro, el arranque directo y podéis ver los elementos que trabajan en ello. Como os he comentado, en el esquema de potencia arrancaríamos en estrella. Podemos ver la unión de este punto, que sería la misma que esta de aquí. Lo que conseguimos aquí con estas dos pletinas es una unión. Y cuando salte a triángulo cambiando de contactor, podremos ver que simularía estas tres pletinas. Que viene a ver que de la U1 a la W2, y como podéis ver aquí, U1, si damos la vuelta, W2, igual, U1, U2, W1, W2. Visto esto, tendríamos el marcha paro, para abrir el circuito, el contacto normalmente abierto de la bobina KM1, que es la que le va a producir la realimentación y va a mantener este contacto cerrado para poder estar siempre manteniendo el KM1. ¿De acuerdo? Este contacto normalmente abierto suele ir integrado, bueno, lo normal es que vaya integrado dentro del contactor. Además tendríamos el KM1, una luz por si está encendido, la bobina del temporizador, que hará el cambio de estrella a triángulo. El enclamamiento eléctrico con el opuesto de la bobina para evitar, ¿vale? Estos serían contactos normalmente cerrados, para evitar que hubiera un cortocircuito. Sí, esto evitaría siempre que entraran simultáneamente. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a simular el circuito, arrancamos el disyuntor y le damos a marcha. Le damos a marcha, como os comento, la realimentación se produce a través del contacto normalmente abierto del KM1, que alimenta la bobina y esto mantiene el circuito cerrado. A los 3 segundos se produce el cambio y pasamos de estrella a triángulo, ¿sí? Si ha ido muy rápido os podéis volver a pasar el vídeo, ¿sí? Aquí tendríamos el paro. Con la marcha y activando el relé abriríamos el circuito y nos había mediante el LED rojo. Y si quitamos el relé, podríamos volver a activar el circuito, que como os he comentado, este sería el enclamamiento para evitar que entraran los dos a la vez. Y una vez pasados los 3 segundos, se produce el cambio. Espero que os haya gustado. Si queréis un vídeo con los elementos o explicando lo del guardamotor, me lo comentáis.